Y me pongo a escribir, y no sé lo que hacer Pero me pongo a escribir, y me pongo a pensar Y no sé lo que pensaré, o si llegaré a tener Tener algo en que pensar Y me va pasando el tiempo Y sigo sin encontrar tema Y no tengo ni la música Y eso me produce pena Y recorro los caminos, que el pensamiento me recuerda Para llegar a esa meta Y componer una canción completa Música Tener algo en que pensar Y me va pasando el tiempo Y sigo sin encontrar tema Y no tengo ni la música Y me pongo a escribir, y me pongo a escribir Y me pongo a pensar Y va pasando el tiempo Y acabo de hacer esta canción A tiempo Y completar Y me pongo a escribir, y me pongo a pensar